Yo no tengo certeza de que el día domingo no esté Maduro en Miraflores. Lo que sí tengo es una gran esperanza de que no esté ni siquiera el sábado. A la calle por el cese de usurpación. El diputado de la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, destacó la importancia de salir a la manifestación convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para el próximo 16 de noviembre. Estos usurpadores que simplemente tienen como política de Estado acabar con el país. El próximo sábado se espera una gran movilización en el territorio nacional en contra del régimen de Nicolás Maduro para lograr el cese definitivo de la usurpación del cargo presidencial. Desde Caracas, Venezuela, para la agencia de noticias Beneprés, Frank Tomás.